Venga, ¿eh? Encima a Tim. ¡Hola! ¡Hola! ¿Se nos escuchará? Borroso. ¿Y Alberto? Sí, yo creo que sí, porque le digo que lo configure bien. Más que no. Estos tienen pinta de ser buenos, ¿eh? Minecraft. Joder. Son negros, ¿eh? Hay que tener cuidado. Sí. Tienen mucha cuidado. En verdad, molaría ser negros, ¿eh? O sea, en Red League, tío. Y a buen timbre, ¿verdad? Uff. Don't bring me down. Don't bring me down. Don't bring me down. Don't bring me down. Joder. Joder. Bueno, ¿estos qué? Saben... No me lo creo. Lo he sacado pa'lante en lugar de pa'lante. Que asco. Estos saben volar, ¿eh? Sí. Mira cómo vuelan. Hostia. Ve tú. Voy yo. Un poco antes. Voy a por turbo porque nada, ¿eh? Nada, tío. Como me siguen empujando. En serio, es que les voy a meter de hostias. Uf. Vaya. Me petaron, güey. Con eso te tomas una PC, güey. Fuck. Nada. Es que cojan todas, macho. Es que esto es impresionante. Ahí. He ido como Francesco. Joder. Son muy pesadas, ¿eh? Son muy pesadas, ¿eh? Por el rato empujando y dándolas todas. Están en todos lados. No tengo turbo. No tengo turbo. ¡Oh! Nada. Es que... Es por un momento. El Yanis. Yanis, hijo mío. De verdad. Te vas a ganar una hostia. Uy. Bueno. Y el reto. Me peta, bueno. Ah, pensaba que había sido tú ahí el botón. Bueno, bueno, bueno. No saben ni dónde se han metido estos ya. Joder, qué asco de ahí. Son muy pesados. Muy pesados. Voy a ponerla. ¿Ya sirve? No. Casi. Nié. Ojo Joder, es que no fallan No me lo creo como entre eso No Llego o no llego Vale, sí No sé ni cómo he llegado, la verdad Tengo muy buena ponida, la verdad Voy, no, sí, sí, voy Vas tú Ilumínate, confirme ¿Qué recuerdas? No, tío, es que dan todas más Me cago en la leche Hostia, me he sacado Vamos No, tío Ahí está, let's go La saco, la saco La sacas, macho, y te reviento Ah, va, uno más ¿Qué es el ganador del torneo? No sé qué de la S2 Pues que ha ganado un torneo De estos Bueno, que vas tú Sí Efectivamente significa eso Chastusha No, tío, no sé manejarlo de espalda Vale, buenísima No me han salvado aquí Increíble Increíble este juego Cómo funciona lo de las salvadas Las asistencias Los goles Uy, joder, tío Perdón Me cago en la leche Me siento inútil ahora mismo No Ojo, buena Buenísima Madre mía Qué jugadón Qué jugadón La verdad Quiero ver cómo lo he marcado Porque no tengo ni idea Le hemos tocado todos, literalmente Literal No hay problema Ni de coña 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 Mira, mira, mira ¡Ay, tío! Qué asco dan Le peto, le peto Ahí está Y encima se la saco Venga Pa' su casa Vámonos Vámonos Yo no He picado, eh Ya te digo Soy buenísima Baja la musiquilla ¿Qué le das? Venga, le doy Carpooler de mierda Otra vez Contar a los próximos pavos Aziz Aziz Dima aziz No estres, eh Qué copiotas, macho Copiotas Me encanta este campo, tío A mí no Pero si te gusta más, Melo, tío ¿Eh? No He follado Llego a fallar Lo otro también Pero no tanto Ahora, 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 ahora Paisados que son, macho Cago en la madre Que les parió Pero serán Paisados, macho Joder Pero cómo dan esa, tío Es que ya me fastidio Es que en realidad son malos Cuidado, centrala Sí Mira, me sigue chocando El redgame este Que se ve A su casa No sé si se estará viendo bien Pero bueno Escuchar, sé que se tiene que escuchar Porque es que, eh No te doy cuenta Lo que me ha pasado En el, en el raft Es que como, como Mejoré la calidad y tal Eh, se me refrescaba La imagen cada 10 segundos Entonces, eh Hay dos residuos Que no he podido Vamos a, literalmente Hace muchísimo Que no subo Bien, bien Pues Uff, Yanivs 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 ¿Quién era Yanivs? Chicolazo No No, tío Joder A par por culo ¿Sí o no? Let's go No he vengado ¿Verdad? Gatito Vení pa' acá Sí Sí, has visto ese vídeo Sí, hombre Además, esto va en esta misma parte del campo Si la marco me coja mi gato Buenísima Gatito Vení pa' acá Ha sido sincronizado, eh ¡Vamos! ¡Qué fringados! ¡Uuuh! ¡Qué leques! ¿Sí o no? Bueno, pues con esto acabamos picados de mierda aquí ¿Qué me haces contra Timafi? ¿Qué se podría decir, no? La F2 ¿Hacemos la F2? Es que estoy recogiendo una recompensa de la F2 ¿Y el genotipo? ¡Hostia! Me han dado unas ruedas más guapas, eh ¿Qué? ¡Uuuh! Tremendo Ahora a ver a qué coche le puedo poner A este mismo ¡Qué guapas, chaval! Mira, mira las ruedas Espera un momento, a ver qué me dan Bueno, espero que se haya molado Y ¡Adiós!